Bueno, el conflicto armado ha tocado a todos los grupos. En los grupos sociales en Colombia es muy difícil decir que haya uno que no haya sido afectado por las dinámicas que se han generado en torno al conflicto. Ahora, las afectaciones son diferenciadas. Ciertamente, este país, el rostro del desplazamiento forzado es de mujeres y de niños. Uno podría decir que en Colombia los que mueren son los hombres y los jóvenes, pero las que sobreviven son las mujeres, son las que tienen que vivir la muerte de sus seres queridos, su esposo, sus hijos o sus hijas. Tienen que vivir la violación cuando los actores hermanos llegan a los territorios y van arrasando. Tienen que vivir el momento de cuando incenden sus casas, queman sus casitas de madera y tienen que salir escapando con sus pequeños hacia tierras desconocidas. Por los roles que tienen dentro de la familia, por el temor a la estigmatización de la sociedad, por el temor a la criminalización, por su necesidad de ser el apoyo de la familia y de impulsar, digamos, sobre todo cuando se tienen niños y niñas y adolescentes, hace que las mujeres busquen pasar la página rápido sin, digamos, darle el tiempo necesario a procesar todo ese duelo. Sobre todo si hablamos de víctimas de abuso sexual, se percibe mucho más la invisibilización por todo lo que implica declarar o exponer abiertamente, bueno, yo fui víctima de un abuso sexual. Entonces, sí, también yo diría que los niños y las niñas son tremendamente invisibilizados. Son formas distintas de invisibilización. Es un poco decir, pues, ¿por qué esos niños se recuperan más rápido? Es que ellos no entienden nada, ¿no? Tranquila que, pues, él no se ha dado cuenta o ella no se ha dado cuenta y son creencias que hacen que los procesos que viven los niños y las niñas pasen por debajo de la mesa. También grupos que han tenido una afectación muy importante en términos de las dinámicas de conflicto armado son los grupos étnicos, los grupos negros, las comunidades negras y las comunidades indígenas. Aunque Colombia tiene menos información, menos estadística de cuántos de esos, de esa cantidad de población indígena y de población negra, son los que han sido afectados por el conflicto y qué proporción implican dentro de la torta global de las víctimas, pues, sí que son otro de los grupos que ha sido fuertemente afectado, principalmente por la riqueza y la ubicación geoestratégica que tienen los territorios que ellos han habitado ancestralmente. Gracias. Gracias.